La cama, tú eres talentosa, los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa, era mi reina Ahora es mi diosa, ya se lucila a las demás como envidiosa Pelinera y peligrosa, el seducirla ya se me pone nerviosa Háblame de ti, como tú estás Quisiera verte, en una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte, la curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa, a la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa, yo le juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente, yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes, que viento Ve tu mirada, no miente, ya más si te caliento Ve que yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Pero lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mi quiero volverte a sentir Contigo la pa' ese cabrón No te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Gép unless he disfrutado Ya… La voz favorita baby Yeah you willy, ya you willy Mike Towers Dímelo cero Yes, 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 yes Delo, ya sí Yeah Flow Music Dynamic Records Oh, oh, oh Oh, oh, oh